bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el del adelanto de warship temporada 46 may day y la verdad que sí estamos en una temporada bastante complicada porque lo que se viene en esta temporada es 100% de daño de estructuras en tres salas lo cual es bastante bastante complicado no hay salud de tropa no hay daño de tropa en dos salas ni en tres salas no hay daño de tropas lo que se hay en perdón en tres es salud de tropas se salió de tropas pero está muy lejos muy lejos de alcanzar y otra cosa para los que arrancan amigos en dos salas no tienen bengala recién aparece en tres así que bueno temporada complicada lo que si la temporada solo dura 20 días es una temporada que pasa la temporada corta así que lo bueno no vamos a sufrir por mucho tiempo y nada ahora en pantalla le voy a dejar los cofres y las plataformas de esta temporada como es una temporada corta ya saben que los cofres traen bastante ficha los cofres en oro traen 20 fichas los de hierro traen 18 fichas maderas 15 y bueno perdón piedra 15 y así de extremas de ficha y las plataformas y si cambiaron así que se lo dejó todo en pantalla bueno la de dos salas ya la están viendo en pantalla si de dos motores bien así en plataforma siempre una plataforma chiquita como no hay bengala amigos como no hay bengala si o si barrer todo si o si hay que barrer todo así que habrá que inventarse voy a voy a ir maxiando todo esto habrá amigos que buscarse un diseño bastante bueno como para para que los rivales no acaben base o por lo menos que demoren demasiado hay como se llama este médicos yo primero que nada amigos les recomiendo que se maxen matones si matones primero si matones importante que lo maxen primero después max sean lanchas si y con la ficha que les queda max sean cañones la torre no perdón la torre no había que max sean yo solamente maxiando para que vean nada más pero torres no max sean cañones max sean las minas si y después de eso desbloquean médicos desbloquean ametralladoras y llamas ok y ahí bueno esto si lo max sean si lo pueden subir primero al 4 no suena el 4 ya si lo pueden maxiar max sea ok y les quedaría para empezar la temporada les quedaría más o menos a ver busquemos un diseño bueno para que ustedes ya que ustedes lo tengan en mente y 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 Ahí lo puedo dejar tranquilamente Más o menos tendríamos una base así Compactada Y después que ustedes saquen ya Metras y llamas Tranquilamente se pueden ir por la parte de arriba Y sacan, acá tienen ojo Tienen tres metrallas y dos cañones extra Y bueno, lo más recomendable Es sacar los cañones extra Porque los cañones son los que van a bajar A los matones más rápido La idea es que los matones mueran Para que las zucas después no puedan hacer Mucho más daño Dejo la torre, no, dejo una metra Porque si quedan zucas La metra los le queda más rápido Bueno, como les decía Cañonera no hay que mejorarlo mucho Porque como no tenemos habilidades buenas Con la energía que vayamos juntando En el camino es suficiente ¿Ok? Sacan cañones Ahora, ¿cómo se ataca eso? Obviamente que después ustedes van a tener que ir a sacar Zucas ¿Ok? Van a tener que ir a sacar zucas Para poder jugar Mientras tanto Como no van a tener zucas de entrada Van a tener que jugar full matón Así que yo voy a hacer un ataque ahora Para el full matón ¿Ok? Incluso lo pueden combinar con médicos Pero vamos a ver Vamos a ver si este Si esta tropa puede acabar base O si no acaba Porque también podemos combinarlo con zucas Recuerden que están las zucas ahí Parece que los matones No es suficiente matones No van a poder No van a poder Contra esta defensa O sea que Básicamente amigos Si con zucas tampoco se puede Esto se estaría definiendo por Por porcentaje De destrucción Vamos a tener que desbloquear las zucas Y el botiquín El botiquín amigos Importante el botiquín El botiquín si lo ponemos a level 4 Zucas al máximo Y vamos a probar Si es que esto Funciona Si este combo no funciona No se queden en dos alas Porque la verdad que va a ser Inútil Esperemos que este combo funcione Soltamos matones Lentamente Matones lentamente Para que duren un poco más de tiempo Por el centro Siempre por el centro Nunca por los lados Las minas Las minas más o menos Están por el centro Así que Matones también siempre Por el centro Vamos bien Vamos bien Los matones y las zucas Hacen una combinación Bastante decente Lo que si aquí Voy a empezar a tirar Botiquín Botiquín para gastar La energía que tengo Porque tengo mucha energía Amigos Ahí está Ese es el ataque Matosuka funciona Pueden acabar bases Porque yo ya estoy probando Yo ya estoy probando Con toda la defensa Que hay en dos alas Aquí va a estar complicado Porque Aquí digamos Todavía no sabemos Cual tropa Es la que va a funcionar Si Viejos Elis O mecas No se sabe Pero como esta temporada Vuelven también Los naranjas Los amarillos Yo me la juego Con helicópteros No voy a sacar Ni viejos Ni mecas Si Así que Así que Nada Esta temporada Me la juego Con helicópteros Y me voy directo Para amarillos Incluso capaz que meta Ataques con antorcheros Sacando el daño De tropas Pero yo me voy Derechito A los helicópteros Para sacar ataques Más rápido Claro que si Así que nada amigos Veremos que tal Va esta temporada Bueno acá tenemos Un poquito más del árbol Tenemos Bulli Rastreadores Ráfaga un poco más adelante Y más Salud de tropa Esta temporada amigos Va a haber mucha Mucha salud de tropa Si Así que Va a estar interesante En 7 salas Tenemos más daño de tropa Ok Así que Muy Muy interesante La temporada que se viene Difícil al comienzo Pero al final Se vuelve A emparejar Así que ya veremos Cómo cerramos Recuerden que yo amigos El día El día lunes Voy a estar subiendo Vídeos De cómo empezar La temporada Compartiendo ataques Con la cuenta pequeña Con la cuenta principal Así que no se pierdan Los adelantos Del día Del día lunes Va No adelanto Si no ya serían los vídeos Empezando la temporada Y bueno Recuerden que Ahora sí que No es necesario Que ustedes Madruguen No es necesario Que empiecen a jugar Primero Porque ahora tenemos Miren acá abajo Tenemos para que se junten 6 cofres O sea que Vamos a tener 10 y A ver Si cada cofre Son 8 horas 16 horas 16 horas Tienen 16 horas Para empezar la temporada Porque van a venir 4 cofres cargados Y 2 cofres Que se va 2 cofres Por cargar Entonces van a tener 16 horas Para arrancar A jugar tranquilo Entonces Tienen tiempo A que yo suba los vídeos Y ustedes recién empiecen Como para que no se manden Ninguna changa Y que después Se estén arrepintiendo ¿Ok? Así que yo voy a arrancar Primero Subo el vídeo Y ustedes ya pueden arrancar Mucho más tranquilo Para la gente que me sigue ¿No? Para la gente que sigue El camino Del árbol de cada temporada Así que bueno No se lo pierdan Cualquier duda Cualquier pregunta Que les quede Con respecto a esta temporada De Warship Me lo dejan En la parte De los comentarios Un saludo Un abrazo Y hasta la próxima Chau chau